Ayer por la tarde cambió el panorama en el torneo de la primera vez nacional en cuanto a la asistencia de público visitante. Ahora los hinchas podrán acompañar a su equipo fuera de casa, identificarse con los colores, alentarlos y demás. De cualquier manera, en cada provincia quienes estén a cargo de la seguridad tendrán que manejar la posibilidad o no de la asistencia de público visitante. En Córdoba está el COSEDEPRO, que es el Consejo de Seguridad Deportiva, que aprueba esta medida y así lo manifiesta su titular, José Rufail. Hace tiempo que veníamos bregando para que esto suceda. Por supuesto que esto va a haber que tener un compromiso con los dirigentes para hacer una buena evaluación de qué espectáculo futbolístico quieren realizar. Por ejemplo, Instituto Atlético Tucumán juega el viernes. ¿Hay algún inconveniente por parte de ustedes para que venga la hinchada Atlético Tucumán? No, que venga inclusive a su cancha. Esas son valoraciones que va a tener que hacer la dirigencia. Porque entre las dirigentes hablan, ¿cuánto vienen de allá? O sea, inclusive también la policía. La policía pregunta, la policía que forma parte del COSEDEPRO, igual que la Liga Cordobesa de Fútbol. Nosotros utilizamos mucho. La Liga Cordobesa de Fútbol se pone de acuerdo con sus pares de allá de Tucumán. Dice, che, mueve mucha gente, Atlético Tucumán. La policía se pregunta entre ellos y de acuerdo a eso, nosotros 48, 72 horas antes del partido ya sabemos más o menos qué cantidad de gente va a venir. Y también lo saben los dirigentes. Entonces, en base a esos datos es que uno tiene que hacer el operativo. Si se dice un caso en la B nacional, donde a Córdoba a jugar con el instituto viene un equipo cuyo antecedente entre las hinchadas es desfavorable. ¿Están en condiciones ustedes, por ejemplo, de impedir la presencia del público visitante? ¿Tienen esa autoridad? Esto lo tenemos que consensuar con los dirigentes, porque tengan en cuenta de que cuando uno va, no solamente la cantidad de hinchas que puede llevar, puede ser poca la cantidad de hinchas que traen, pero por la historia y estas cosas que tienen la intolerancia, nos acordamos de las cosas malas y nunca de las cosas buenas, pero que la única verdad, la realidad y la realidad es que existe la intolerancia al pasar por los barrios y por los distintos barrios, no importa el operativo en la cancha, puede ocurrir fuera de la cancha. Usted se acuerda del partido taller e instituto en el camino a 60 cuadras, varios kilómetros del lugar donde se desarrollaba el evento, hubo problemas entre los hinchas, o sea, la intolerancia es grande. Entonces, todas estas cosas las vamos a tener que valorar y creo que las tenemos que valorar con los dirigentes y con todos, un poco, yo veo, hemos avanzado mucho y yo veo que todos los actores que formamos esto de los eventos deportivos hemos tomado conciencia de la seguridad pública.